Hoy me levanto con una idea clara plana Ir pa' cana, pillar rama, ese par de pavas Bro, hoy es día de fumar, no jodas, vámonos ya Duchas rápida y najas de este antro que me entran arcas Y voy pa'l centro, pero algo hago en la parada Para najaras, al tallar, la mota me tanciaba Porque embriaga y le da a mi mente la libertad No veas que ganas hay de catar esa rama aconsejada Ya llega el bus, la marejada humana, bramasus Billete mano, abre dama, partimo cuano bus Y a veces hermano, vaya paisaje, se presentan en este enorme plano Que el viaje nos trae por su cuenta Aparece que ya tamo llegando jambo Taba o cuesta cuanto puesto que están montando Están montando la de Dios, hippies tangando a picos Man, vamos buscando que va a ser un lío y ahora estás dos On course primo, camino al ritmo del gentío Del río humano y el calor es serio Perdí el sentío, me lío, desvió un alivio Sería un calor de weed interior Yo, tienes razón, mi pulmón, ansia, caña, money, no Tengo intención de esperar mucho a que eso ocurra, bro Me dirijo un puestotón de un rastamán, vendeblons Le digo, sorry my friend, but we're looking for We're looking for weed, we're looking for what We're looking for green, we're looking for pot We're looking for ganger El nota me indica donde encontrar la mota más rica Y una chica vende en ropa delica falda corta No me importan sus nalgas apretaditas plon Lo que busco de esas tipas es su dulce sativón La información se agradece y ya empieza a atardecer Si no aparecen, me parece, yo ya voy a enloquecer Si el sol se esconde, los puestos se desmontarán I wanna try some scum, y no sé man, ¿dónde coño estarán? ¿Dónde paran? Hablando, andando, divagando y ya Mi paso van y dan con el lugar deseado va Vaya dos cambas han tocao, brodas y además Sus ramas buenas pa'l paladar, hoy me he enamorao Y ahí, ahí están, han de ser ellas con la malla Yo en blan, decir semilla pura gana, aquí de silla hay bolsán Yo les digo chiquillas, eso no huele a mallas Son horas y millas buscando este puesto celestial Ey, buenas, ¿qué tal? Conocimos a un chaval en salina Vano dijo que tenía y cosa fina, letal Nos dicen Chicos, si ustedes quieren ramar estas minas Tendrán que esperar y acompañarnos al lugar No hay más que hablar, cargar todo y partir Ir con el tanto dama a buscar algo de wishy Si, 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 I love la idea de estas hot chicks Let's see, green is the only thing that I got for my libertad We're looking for GANDIL Vamos en un dos caballos directo al meollo Por un camino perrado en pos de los congoyos Esquivas collos la morena que conduce Sexy, lastiva la rubia y me seduce Llegamos ya, ya bajamos por la ganja Vaya, estamos a mil millas en una villa extraña Nada más entrar en ella nos ofrecen la posibilidad De echar la noche entera y cenar A la faena pues ten, toma otra cala Nena no temas, ven ponme la goma y va Yo la morena, tú la rubia vamos a agotar En la nex extena solo toca imaginar We're looking for weed, we're looking for what? We're looking for weed, we're looking for pot We're looking for ganger We're looking for weed, we're looking for weed, we're looking for pot We're looking for ganger For the water For the water We're looking for weed, 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 we're looking for weed